Viernes 13 de marzo, San Casimiro, gracias a los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro, gobernador Marcos Torres, gobernador del Estado de Aguacuna de la Revolución, y su alcalde, quien le habla de migrar a ellos, estamos acá con el pueblo organizado, recibiendo 531 beneficios, atendiendo a las víctimas de la guerra económica, siempre en la calle, siempre con el pueblo comprometido, siguiendo el legado de Chávez.